saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde ahora les voy a enseñar más imágenes de de starscream de la línea transformers estudio series y bueno es precisamente el starscream de revenge of the fallen el que aparece con decoración cybertron y ana y bueno ahora vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos verlo en modo jet aquí podemos verlo en modo robot mostrando su cara aquí otra imagen más en modo robot abajo de él está su sierra bueno aquí nuevamente en modo vehículo con su sierra incluida ahí está en modo jet de nuevo visto desde el lado izquierdo aquí otra vez en modo jet visto desde frente aquí podemos ver aquí podemos verlo desde abajo en modo jet aquí otra imagen más de esta figura en modo jet desde el lado derecho visto desde arriba bueno aquí podemos verla podemos ver otra imagen más de esta figura en modo robot aquí bueno otra imagen más de esta figura en modo robot con su sierra incluida aquí con su sierra puesta en su brazo derecho aquí otra imagen más de él posando con su sierra y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao aquí y y y y y y